Hola amiga, ¿cómo estás? Tengo algo que contarte Si me tienes mi confianza, siempre estoy para escucharte Hace tiempo que he guardado un sentimiento que ha crecido Pues creo que me enamoré y no sé si soy correspondido ¿Se lo has dicho? No será bueno que se entere Ten confianza en ti chaparro, tal vez ella igual te quiere Lo sé pero es distinto, tengo miedo a su rechazo El que no arriesga no gana, tal vez quede entre tus brazos Yo seguiría sus pasos, daría todo por lograr Formar parte de su vida y poderle enamorar Sanaría sus heridas si antes alguien la dañó Se ve que en verdad la quieres, ¿cómo es que te enamoró? Sus brackets, su sonrisa, su piel y su buen humor Se clavaron en mi mente, a perderla tengo temor Conquístala, trátala bien, mientras las órdenes, los detalles Nos encantan, así somos las mujeres Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar Conquístala poco a poco, tal vez te pueda aceptar Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar Conquístala poco a poco, tal vez te pueda aceptar Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar Amigo, ¿sabes qué quiero? Lo mejor para ti Tus ojos, amor reflejan, nunca te había visto así Sabes, cuenta con mi apoyo, si en algo puedo ayudarte Espero que esa chica no se atreva a lastimarte Solo quiero darle amor, valorarla y respetarla Sé que como imagino, nadie más podrá tratarla Siempre voy a cuidarla, quererla es mi prioridad Pero le temo a su respuesta por su inseguridad No tienes nada que perder, abre los ojos Si se hace tu novia, pasarán días hermosos Sé que eres sincero, ella cuenta se dará Ya estoy muy segura que no te rechazará Las cosas pueden cambiar entre ella y yo No tengas miedo, el amor solo se dio Sé que cuando se entere, cambiará su actitud Ya dime quién es Esa chica eres tú Jamás imaginaba que esto pasaría así La verdad no me esperaba que te fijaras en mí Todo pasó de repente, en serio dudé en decirte Pero no se me hizo justo guardármelo y mentirte Varias noches no he dormido, imaginando qué dirías Pensé que como yo, como amiga me veías Y así fue, pero no se manda al corazón Diario solo quiero verte, tu sonrisa es mi adicción Quisiera cuidarte, tratarte como has soñado Con razón fuiste lindo, cuenta no me había dado Cada detalle que hacías, que como me veías Mensajes de buenos días, en verdad me conmovías Tú misma me dijiste que no hay nada que perder Si dices que sí, esto hermoso podría ser La amistad se hace amor, no quieres intentarlo Si me das tu corazón, prometo jamás dañarlo La verdad no es ese aceite, solo déjame intentar Puedo perder tu amistad, por lo que vaya a pasar A cambio un amor sincero siempre te voy a brindar Amigo tengo miedo, es tu un día puede acabar La verdad no es ese aceite, solo déjame intentar Puedo perder tu amistad, por lo que vaya a pasar A cambio un amor sincero siempre te voy a brindar Amigo tengo miedo, es tu un día puede acabar Cuando menos lo esperé, a mi vida llegaste Ocupaba desahogarme y tú siempre me escuchaste Me enseñaste a sonreír, disfrutando cada momento Siempre fuiste mi confi, sabes todo te cuento Te agradezco la confianza amiga mía Gracias por estos regaños, hasta hoy has sido mi guía Tengo miedo igual que tú, pero el amor es más Ya te dije lo que siento, no puedo mirar atrás Dime cómo sucedió, en qué momento te gusté Las cosas se vieron solas, sin pensar me enamoré Estar contigo es lo mejor, eres súper divertida Igual me pasa lo mismo desde que entraste a mi vida Pero ya no sé qué hacer No tienes que hacer nada, como te dije antes Se ve amor en tu mirada Dame una oportunidad, me gustas desde que te vi Y me quieres ser mi novia La verdad sí Gracias amor por darme la oportunidad de estar contigo No aguanté un segundo más de tan solo ser un amigo Cada día que pasaba pensé en cuál sería la manera De poder conquistarte para lograr que igual me quieras Sucedió sin esperarlo, en serio nunca imaginé Compartir contigo cosas desde que me enamoré Siempre fuiste sincero, fue lo que me sorprendió De una persona especial que me valoró Gracias a ti por el valor de confesar lo que sentiste Llegaste para cambiar en mi cada momento triste Hemos disfrutado, juntos siempre ha sido el lema Superando cada obstáculo, venciendo los problemas Como no, si eres hermosa no atraes más cada día Quiero escribir en tu piel que te amo, vida mía Me encanta tu mirada, disfruto tu compañía Y los besos que me das en los momentos de alegría Lo nuestro es amor sincero, nunca debe de acabar Con confianza y comprensión sé que vamos a durar La relación es de dos y la tenemos que cuidar No dudes que por fin siempre voy a luchar Lo nuestro es amor sincero, nunca debe de acabar Con confianza y comprensión sé que vamos a durar La relación es de dos y la tenemos que cuidar No dudes que por fin siempre voy a luchar Mi niño últimamente te he notado un poco rara Por rato siento que actúas como si no te importara Es que a veces me molesta, no me prestas atención Bebé dime por qué lo dices Olvidas la relación Claro que no, cada momento evito hacerlo Como te dije antes, lo nuestro siempre buscaré protegerlo Lo sé precisamente Ya no quiero discutir Pero contigo más tiempo necesito convivir Tú eres mi inspiración, motivación en lo que logre Palpita mi corazón al cien de escuchar tu nombre Lo sé porque eres noble Este tiempo que ha pasado me sirvió pa' darme cuenta Que te quiero a mi lado Nunca te voy a dejar mi vida Tampoco lo haré Pero hay algo importante que te contaré No sé cómo lo tomes, te enojarás después No puedo aguantar más, vamos dime de una vez ¿Qué pasa? Dime, te he notado tensa Tienes que enterarte Me he ganado tu confianza, bebé puedes desahogarte Siempre voy a escucharte como tú me has escuchado Haciendo realidad el mundo que contigo había soñado Ya no sigas por favor, esas palabras me hacen daño ¿Por qué bebé? No entiendo, estás actuando muy extraño La amistad se hizo romance, tuve miedo que pasara Pero ambos decidimos que lo nuestro funcionara Este tiempo que contigo compartí ha sido agradable Igual que disfrutaba, hermosa eres indispensable No dejo de pensarte, trato de hacer que sonrías Logrando enamorarte un poco más todos los días No sé, igual lo sentía, pero la magia acabó Desde el momento que ese chico a mi vida llegó ¿Me engañaste? ¿Cómo crees? Sabes que no soy así Aclaré mis sentimientos dirigidos hacia ti La magia se acabó y no lo pude evitar Dime acaso es broma, yo no quiero terminar Un amigo es para siempre, te trataba de explicar Y un romance a veces falla y los dos se dejan de hablar La magia se acabó y no lo pude evitar Dime acaso es broma, yo no quiero terminar Un amigo es para siempre, te trataba de explicar Y un romance a veces falla y los dos se dejan de hablar No esperaba que esto pase Tampoco yo, pero a nadie se le obliga a enamorarse Tengo mil cosas en mente, sentimientos confusos Dime cómo a nuestras vidas pudo llegar ese intruso No lo sé, me brinda calma, ternura y tranquilidad En cambio lo nuestro siempre fue buena amistad No me hubieras aceptado Es que te iba a lastimar Ahora me encuentro destrozado, no puedes imaginar Yo contigo había planeado tantas cosas Soñé en tener una familia convirtiéndote en mi esposa Compartir hijos hermosos Ahora eso es imposible Rompiste un lazo fino que creía indestructible Discúlpame mi amor, en serio vales demasiado Lo vas a superar, no te darás por derrotado Puedes conocerme a chicas, ahora olvídate de mí No te ofrezco mi amistad, sé que no puede ser así La magia se acabó y no lo pude evitar Dime acaso es broma, yo no quiero terminar Un amigo es para siempre, te trataba de explicar Y un romance a veces falla y los dos se dejan de hablar La magia se acabó y no lo pude evitar Dime acaso es broma, yo no quiero terminar Un amigo es para siempre, te trataba de explicar Y un romance a veces falla y los dos se dejan de hablar Contesta Richis Bueno ¿Qué onda carnal? ¿Qué pasó Yobi? ¿Cómo estás? Necesito desahogarme con alguien carnal Me pasó algo y la verdad ando muy mal ¿Ya habló contigo Mercedes? Sí, pero ¿tú cómo lo sabías? Más que un amigo siempre te había considerado un hermano La querías Claro, se lo demostré Aceptarte tuvo miedo Pero así la conquisté ¿Cómo es que la enamoraste? Haciendo que no me quiera Sabes que era mi amiga De antes que te conociera Amigo, todo se supera Ya no me digas así Entonces sales con ella Debo decirte que sí ¿Cómo pudo hacerme esto? Yo nunca le iba a fallar Solas se dieron las cosas Pronto la vas a olvidar Si de mí le entregué todo Siempre la quise cuidar En el amor no se manda Y esto tenía que pasar ¿Cómo pudo hacerme esto? Yo nunca le iba a fallar Solas se dieron las cosas Pronto la vas a olvidar Si de mí le entregué todo Siempre la quise cuidar En el amor no se manda Y esto tenía que pasar Al enterarme que se hizo tu novia Sufrí demasiado Me culpé por no decirle Dejando mi amor guardado Aunque igual sentí alegría Al verte súper contento Más de mil cosas pasaban Dentro de mis pensamientos Una tarde por la calle Me la encontré caminando Sorprendido al ver sus lágrimas Dije que está pasando Y perdón que te lo diga Me contó lo sucedido Mirándote ilusionado Opto por andar contigo Te acepto sin sentir nada Para no hacerte sufrir Aunque siempre le caíste bien No podía estar así Me dijo Alguien más me gusta Y no sé cómo decirle Para que sus sentimientos No vaya a destruirle Mientras la mire a los ojos Dije que te hacía más daño Al pensar que son perfectos Solo viviendo un engaño Entonces le pregunté Y conozco al chico afortunado Me dijo Tu cuenta nunca te habías dado Si juntos son felices Entonces bien estaré Y mira sin guardar rencores Hoy consejos te daré Escúchala cuando esté triste Hazla sentir protegida Para que sola se sienta Super feliz en tu vida Olvídate de los vicios Sabes detesta el alcohol Cuando se encuentra a tu lado Ignora todo alrededor Borrarás a tus amigas Y alguna te tira el rollo Cuando conmigo estuvo Siempre supo darme su apoyo En serio vale la pena A pesar de lo que me hizo Pero resulta mejor Si bien las cosas analizo No descuide sus mensajes En serio mucho le enfada Y dile cosas bonitas Si algún día está preocupado Hoy mi mundo vino abajo Nunca sentí algo así Me pagaron con traición Cuando yo todo les di Más sé que la vida sigue Y cosas buenas les deseo Aunque la mire en mi mente Cada vez que parpadeo ¿Sí bueno? Yo Vic, necesito hablar contigo Mercedes, ¿eres tú? Hola, ¿cómo estás? Dime que estás buscando aquí Vine para hablar contigo No tienes que ser así ¿Cómo quieres que pretenda Fingir que nada ha pasado? Bueno, acepto tus razones Tienes de estar enojado Sé que no te agrada verme ¿Qué más quieres que te diga? Espere que por mi lip, chif Por amor no se mendiga Mi mejor amigo igual falló Sentí que perdí todo Por la forma que caí Me levanté del mismo modo Sufre al mirarte en sus brazos Anhelando tu presencia Recibiendo de tu parte Lastima y indiferencia Dime por qué dices eso Tú misma se lo contaste Que por no saber qué hacer Solo fue que me aceptaste Que estabas muy deprimida Según no aguantabas más En serio te dijo eso Yo no le conté jamás Tu amigo me confesó Que antes alguien te gustaba Y que mientras estuve lejos Con otra me engañaba He descubierto que te amo Lo nuestro puede seguir Me dañaste una vez más Dolor no quiero sentir A causa de esas mentiras Fue que de mí te alejó Pero tú también mentiste No solo él me falló He descubierto que te amo Lo nuestro puede seguir Me dañaste una vez más Dolor no quiero sentir A causa de esas mentiras Fue que de mí te alejó Pero tú también mentiste No solo él me falló Llegas y mi corazón Late por sentirte de nuevo Yo dejé mi orgullo a un lado Date cuenta no es un juego Me di cuenta que eres fuerte No me quedaba de otra Perdón por no cumplir Dejando mis promesas rotas Ya han pasado varios días Pero hoy decidí buscarte No me digas que ese tipo Nunca supo valorarte Al principio era lindo Ya después cambió Según él juraba amarte Cariño jamás sintió Mintió para separarnos Date cuenta Tal vez sí Pero igual tú Pensé que serías perfecta Vamos déjame volver Haré que olvides el pasado Te contaré un secreto Dime que estás esperando Nunca te deje de amar Por más que trate de hacerlo Yo igual aunque después Es que decidí entenderlo Dame una oportunidad Nunca volveré a fallar Claro que sí mi amor Nunca me podría negar Amor tengo que decirte algo Dime que sucede De la noche a la mañana Nuestro amor algo intercede Mis padres no quieren que hable contigo Por su arrogancia Por cuestiones de dinero Y distintas circunstancias Les contaste que me quieres Claro saben que te amo Que te busco Que te llamo Que estar a tu lado tramo Que desde que te conozco Todo cambiaste Ya que todo lo bueno De este mundo me enseñaste Contigo me siento completo Sabes que amo tus caricias Eres una chica mágica No como otras ficticias Siempre noble Sabes entenderme Y siento Que ambos nos complementamos Formando algo perfecto Sé que tenemos defectos Más no sabemos llevar Dime que a pesar de todo No me vas a terminar En serio me siento mal Pero no llores princesa Los regoños de mi padre No salen de mi cabeza Sabes que te amo Y siempre te voy a amar Nuestra historia Tiene un buen principio Pero no final En las buenas y en las malas Contigo voy a estar Y estas pruebas de la vida Juntos vamos a pasar Sabes que te amo Y siempre te voy a amar Nuestra historia Tiene un buen principio Pero no final En las buenas y en las malas Contigo voy a estar Y estas pruebas de la vida Juntos vamos a pasar Bebé, ¿sabes? Mi papá vio que me viniste a dejar y se me hizo un escándalo en mi casa No sabes cómo me siento, tengo muchas ganas de abrazarte, nunca me quiero alejar de ti Me dijeron que te olvidé, que te saqué de mi mente, que contigo no me espera nada bueno ni eficiente Que solo eres capricho, les conté lo que pasamos, la forma en que nos conocimos cuando hablamos Saben que no eres más chico, pero no te quieren cerca, cuando ellos no imaginan lo tanto que me afecta Me sacaran de la escuela para llevarme a otro estado, y ya no sé qué hacer para estar a tu lado La verdad es complicado, son diversas situaciones, acepto que te cuiden, justifico sus acciones Ya que eres muy valiosa, no quieren que te hagan daño, y como no me han conocido, solo me ven como extraño Quiero ir a visitarte, platicar con los dos juntos, contarles más de mí y de nuestros planes juntos Están tus padres en tu casa, si se encuentran aquí, entonces voy a hablar con ellos, ahora paso por ti Mi amor no vengas, no sé cómo reaccionen, tengo miedo ¿Qué pasó? Sal bebé, estoy afuera ¿En serio viniste? Está bien, a ver que salga Papá quiero hablar contigo Te escucho hija De verdad lo quiero, nuestro amor ha sido hermoso Cada momento a su lado, para mí es maravillosa Me escucha, me aconseja, me comprende si estoy triste Con él aprendí que la sinceridad existe Papi por favor, no impidas nuestro romance Señor, yo estaré con ella, pase lo que pase Juntos somos un equipo y eso nunca va a cambiar Igual tú te enamoraste, no me lo puedes negar Desconozco su situación, seguro no fue fácil Hoy los tiempos han cambiado, sé que su princesa es frágil Yo no quiero hacerle daño, es más prometo cuidarla Como se lo he dicho, siempre voy a respetarla Normal es un buen chico Sé que le quito su cel y hasta que de mí se aleje Se lo piensa devolver, quiere que vaya a otro estado Pero no me quiero ir, no comprende esas ideas de quererme reprimir Me enamoré de su hija y no me quiero alejar No te pido demasiado, solo una oportunidad Siempre estaré con ella para poderla cuidar Es imposible ocultar un sentimiento de verdad Me enamoré de su hija y no me quiero alejar No te pido demasiado, solo una oportunidad Siempre estaré a su lado para poderla cuidar Es imposible ocultar un sentimiento de verdad Mamá nunca más dejado sola, no lo hagas ahora Es mi primer novio, me quiere y me valora Igual ella me quiere, siempre me lo demuestra Platicamos por horas, casi nunca se molesta Lo nuestro es algo sano, nos seguimos conociendo No soy vago ni malandro, no gano nada mintiendo Déjeme salir con ella, pido su consentimiento Si tengo que cambiar, así le juro que lo intento A la hora que me diga, ella va a estar en su casa De verdad que sufrirá, así nos mantiene a distancia Gracias por no tener dinero, le juro que trataré De mejorar mi condición, trabajando me esforzaré Oye, un ritmo en su vida que la haga sentir menos Que no la deje salir haciéndole escenas de celos No lo sé, pero la amo y siempre así será Y aunque me partes de él, papá, lo nuestro seguirá Dígame señor, me deja salir con ella De ninguna manera, ya te dije que ella se ve con su tía a otra ciudad No quiero que anden juntos, ella no es para ti Enciéndalo muchacho ¿Bueno? Amor, ya ves que tus padres se siguen negando, eh No quiero estar así Te propongo algo Escápate conmigo ¿Qué dices? La verdad no le puedo hacer esto a mis papás No puedo fallarle ¿Acaso no me amas? Yo te amo con todo el corazón y Cada segundo que pasa me desespera Intento estar a tu lado, me han puesto una barrera Nos pueden separar, más bien pedir que yo te quiera Es que alguien como tú no lo reemplaza a cualquiera Mi corazón no es tan valiente Por más que quiero no puedo verte Lucha por él, me dice la gente Porque por más que intento no puedo ser fuerte Entiendo el amor de tus padres, más no sé egoísmo Si ni tú no eres la misma, sin ti yo no soy el mismo Dime qué pasa, ¿acaso no nos queremos? Toma mi mano y por nuestro amor lo echemos Que ya no importa lo que nos digan Si tú no estás, no encuentro salida Varios kilómetros son los que recorrí Y hasta mi madre me dice que yo haga todo por ti Me enamoré de alguien que llamaba De sus ojos, su mirada De todo su ser Tus padres me dicen que me vayan Que no seremos nada Pero no saben que Esto que siento por ti Tú lo sientes también Estoy dispuesto a seguir Las huellas que dejan tus pies A donde vayas iré A pesar de la distancia, nuestro amor cada día crece Tus padres por su arrogancia, que andemos no les parece Quieren convertir un sueño en pesadilla Destruir tu fantasía Pero aunque les duela, siempre serás mía Acepto las razones que me dieron El concepto de una relación cuando nos vieron Perfecto, no soy lo sé Y aunque eso te dijeron Sin pensar te enamoraste cuando tus ojos me vieron Hoy separados nos tienen Ya ni te dejan salir Pero juraste amarme siempre y sé que lo vas a cumplir No puedo besarte, siento Que pasa lento el tiempo Cruzaría mil desiertos con tal de verte un momento Siempre pienso en ti amor, porque te amo tanto Yo también te amo, por eso el dolor aguanto Escápate conmigo, ya no puedo estar así Pues mi mundo pierde el rumbo cuando no estoy junto a ti Me enamoré de alguien que llamaba De sus ojos, su mirada De todo su ser Tus padres Me dicen que me vayan Que no seremos nada Pero no saben que Esto que siento por ti Tú lo sientes también Estoy dispuesto a seguir Las huellas que dejan tus pies A donde vayas iré No aguanto estar así Cada segundo me desespera Te extraño Tengo tantas ganas de besarte Y esto me está haciendo daño Ya no puedo estar así Dime, ¿te vas conmigo? No pienso alejarme de ti Ya tomé una decisión Sí, me iré contigo Gracias preciosa Siempre te voy a hacer feliz Gracias